Buenos días pueblo, hoy 11 de junio del año 2019 estoy en el domicilio de un gran amigo don Andrés Gómez Arguelles, quien nació aquí en esta población bella de Almagres, Veracruz, un día 30 de noviembre del año 1928. Aquí tenemos a don Andrés en todo su esplendor, a sus 91 años, pues anda mejor que yo y que cualquier otro quinceañero, me cuenta que no tiene ninguna enfermedad. Vio pasajes de la revolución, sabe la historia de cuando mataron a Miguel Alemán González allá en el aguacatillo, acompañado de Brígido Escobedo, y Brígido Escobedo era general, pero también tuvo un hermano Cupertino, Cupertino Escobedo, ese se salvó de la matanza de ahí, de la masacre, porque había un hueco grande, ahí se escondió, salió ya días después de haber terminado eso, porque él quedó chamuscado de los brazos y contó la historia viva al papá de don Andrés Gómez Arguelles. Cupertino fue casado aquí con la señora, con su tía. Aristea González, Aristea González, Sagrero. ¿Era tu tía? Sí, era mi tía. ¿Y su esposo fue? Cupertino Escobedo. ¿Cupertino Escobedo? Sí. ¿Y qué pasó con Cupertino después? Pues tuvo una enfermedad de que el hombre, bueno, tenía piedras en los riñones, le bajaron y se tapó y de eso murió. ¿Usted conoció bien a don Cupertino? Sí, bien conocido. ¿Era coronel? Coronel. Bueno. Y me hablas también de un general que mataron aquí, ¿cómo se llamó? ¿Talaguirre? Ángel M. Aguirre. ¿Cómo? Ángel M. Aguirre. ¿Él se lo agarraron aquí en Almagres? Sí. ¿Y aquí lo mataron? El oficinó el general Acosta. ¿Quién? El oficinó el general Acosta. ¿Aquí? Sí. ¿Sabes bien el lugar por dónde fue? Ahí en la estación, frente a la estación, frente a la estación de perrocarril. Y ahí vinieron un furgón, ahí lo levantaron y se lo llevaron a México, al disjunto. Ah, correcto. Levantaron las tropas y empezaron a irse. ¿Y también conoció usted a doña Gelasia Ceballos Gómez? También la conocí. ¿Cómo era ella? Era una señora blanca, muy bien parecida a la mujer. Y llegó a ser presidenta, nada más que no terminó su periodo. Ajá. ¿Platicaste con ella? Sí. En ese tiempo fui cuando fui sorteado a la marcha. Ajá. Por eso la conocí bien. Ah, bueno. Ahora me dices que Almagres antes tenía otro nombre. A ver, cuéntame. Almagres se llamaba San Bartolomé de las Casas. Y Alejo González Ríos, Alejo González Ríos, le cambió el nombre porque él estudiaba la Biblia y en Isaías 44, 13, está el nombre de Almagres y él fue que le puso Almagres porque ya había visto cómo entonces la hacienda, se llamó la hacienda de los Almagres. a tomarla él en sus manos. Ese fue el señor, ¿cómo se llamó el que lo compró? Alejo. Alejo González Ríos. Y le puso... Almagres. Porque lo vio en la Biblia. Sí, lo vio en la Biblia, capítulo 13. Isaías, ¿qué? Es Isaías, ¿no? Sí, Isaías, Isaías capítulo 44 y versículo 13. 44, 13. El poder de la Biblia, vean acá. Entonces él nos cuenta y que su esposa fue la señora, ¿cómo se llamó tu esposa? Olga Casellano Rodríguez. ¿De dónde era ella? De Ciudad Juárez, Chihuahua. De Ciudad Juárez, Chihuahua. Es así como llevo la historia de lo desconocido hacia nuevos horizontes. Y ahora hoy vive solo aquí en un inmenso solar de grandes dimensiones. Yo también conocí desde joven a don Andrés. Hoy vive solo en todas estas casas. Tiene tres, cuatro casas y un horno de panadería para allá atrás. Que haremos otra toma. Abrazos para todo el mundo. Su amigo Javier Silván Antonio, historiador indígena Popoluca Mije de Sayula de Alemán, Veracruz. Viva Almagres. Viva Sayula.